2024, año tormentoso. Aguascalientes vivir este año que comienza la madre de todas las batallas electorales, donde el común denominador todos los días será la guerra sucia y la descalificación por parte de aquellos a quienes les faltan propuestas. Y es que en Morena no acaban de comprender que aquí los ciudadanos prefieren los buenos gobiernos y desdeñan los otros datos. Ya durante el proceso electoral de 2022 no dudaron en traer hordas de reventadores cuyo único fin era violentar y en un acto desesperado, un día antes de los comicios, fue el propio gobernador de Michoacán quien llegó acompañado de sicarios armados que afortunadamente fueron descubiertos a tiempo y neutralizados. Hoy desde Morena preparan la más grande guerra sucia jamás antes vista, aunque para ello tengan que echar mano y abanderar como candidata a gente muy allegada Martín Orozco, la cual no dudó en su tiempo en lanzar lodo y toda clase de suciedad en contra de su propio líder Andrés Manuel López Obrador. No le funcionó en su tiempo y no le funcionará ahora, aunque le hayan hecho creer que la justicia federal hará eco de sus perversidades. Afortunadamente, los idlocálidos prefieren el desarrollo, las oportunidades, el trabajo y la paz social. Hacen a un lado las estridencias que pretenden aturdirlos para idiotizarlos y que pasemos de ser un estado de primera a uno de cuarta.